Música Cámara de Diputados, Twitter, arroba MX, Diputados, Archivo, la Cámara de Diputados aprobó reformas para prohibir el servicio militar a menores de 18 años. A pesar que desde 2015 se modificó el Reglamento de Reclutamiento de Personal para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos prevalecía la posibilidad del enrolamiento anticipado de menores de edad a las Fuerzas Armadas de los 16 y hasta antes de cumplir los 18 años. Por ello, el pasado 13 de marzo el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, envió una iniciativa que deroga el segundo párrafo de la fracción 2 del artículo 24 de la Ley del Servicio Militar. Y también el artículo 25, que permitía el anticipo del servicio militar a mayores de 16 años por razones de estudios o viaje al extranjero. La reforma fue aprobada por 297 votos y enviada al Senado para su análisis. En la sesión de este miércoles el Pleno de los Diputados también avaló cambios a la Ley Federal del Trabajo para evitar la discriminación laboral de las personas por su edad. La reforma al artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo fue aprobada por 298 votos y turnada al Senado para su estudio. Te puede interesar, diputados, aprueba la Ley Fintech para regular instituciones de tecnología financiera con información de Héctor Guerrero. LLH Cámara de Diputados Menores de Edad Senadores Servicio Militar Nacional LLH Cámara de Diputados Menores de Edad Senadores Servicios Militar. LLH Cámara de Diputados Menores de Edad Senadores Servicios Militarres Servicios Militar de Estudios de Edad Senadores Servicios Militar. Gracias.